¡CALALALALALALALALALALALA! por la portada que es preciosa y demás a mí la portada no me ha causado demasiada impresión sí es cierto que es bonita y tiene las letras en relieve pero es un poquito años 60 se podría decir no sé, es un poquito portada típica del libro inglés a mí me ha gustado más que nada por la sinopsis la sinopsis es increíble es un libro que tiene tanto magia como romance es una sinopsis que no dice demasiado pero sí nos habla de secretos, de traición, de amor, de magia le di un montón de cosas y la verdad es que le tengo muchísimas ganas le tenía muchas ganas hace tiempo y he podido comprármelo ahí mi primer libro de la escritora Rainbow Rowell es Segundas Oportunidades me vino con una libretita que la tengo por ahí en el corte inglés es mucho más gordito de lo que esperaba y la verdad es que quería este además de Leonory Park y de enlazados los demás, el de fangirl y el de besando a Simon Snow no me llaman demasiado la atención a mí esos rollos de fanfics y demás... no este en cambio trata de romance de... realmente no dice demasiado la contraportada tiene aquí algunas críticas y demás pero tengo entendido que trata de una chica que decide darle una segunda oportunidad a un ex novio bueno que se lo plantea este libro le tenía muchísimas ganas de comprármelo es todo todo de la editorial SM de Nicola Young si estoy leyendo el nombre del autor aquí ¿qué pasa? es muy particular porque mirad como son notas, como hojas de cuaderno todo tachado, todo super no sé tiene aquí una página en negro que me han avisado de que no la lea bajo ningún concepto porque es spoiler entonces no lo voy a hacer este libro trata sobre una chica que tiene un problema una chica creo que de 17 años ¿sí? que tiene un problema y no puede salir de casa nunca, 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 nunca y para entrar a verla tienes que desinfectarte y un rollo super raro y ella se pasa la vida las horas libres espiando a través de su ventana a los nuevos vecinos y se va enamorando del chico que vive en la casa de enfrente es todo tan bonito finalmente el último libro del mes es La Emperatriz de los Eterios de Laura Gallego mirad, este libro tiene más años que la pera y han sacado dos ediciones más aparte de esta no sé por qué tengo este pelo rebelde la edición ilustrada que es super guay pero que personalmente no me llama demasiado la atención y la edición en tapa blanda que es más baratita y más pequeña yo quería esta, o sea, esta edición no quería ninguna otra, yo quería esta ¿por qué? porque brilla me encanta, es como super plateadito y mirad esto, es que es precioso es una belleza de libro o sea, es una maravilla, es de tapadura y está bastante baratito, me costó 14,95 es de Alfaguara, es bastante antiguo de cuando yo leía y tal, bastante y lo recomiendo mucho, la verdad trata de una chica que vive en una especie de páramo o algo así una tundra, un lugar super helado y quiere salir a investigar conocer nuevos mundos ¿qué hay fuera? pero este libro te enseña a valorar tanto lo que encuentras en el exterior lo nuevo en tu vida como tu propio hogar como lo que, como que te enseña también a valorar lo que has tenido y que hasta que no lo pierdes no te das cuenta de lo que has tenido bueno chicos, disculpad por hablar mucho es que, no sé, yo hablo así no sé, no me preparo ningún guión así que bueno, estos son los libros que me he comprado en el mes de mayo espero que os hayan gustado decidme si alguno de vosotros o alguna tiene uno de estos libros si se los piensa leer, si se los piensa comprar o si ya se los ha leído, qué opinión tiene recomendadme algunos no olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestro like y un beso y hasta la próxima ¡Adiós! that's it no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!